Antes de que hables, baila, punto, cumple tu palabra. Vamos ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Un pasito más, muy adelantito. Y este es todo el ambiente que se vive en la calle de las pizzas. Ha ganado Perú y la gente lo celebra de esta manera. Ajá, un argentino que celebra de esta manera. Tocando el cajón. Buenas noches a todos aquí de la Argentina. Un sentimiento también peruano con el cajón afro-peruano. Es el ambiente entonces aquí, maestraso, a pesar de la edad. Usted no se cansa, sigue celebrando. Oye, hermano, yo soy peruano de raza, de corazón. A mí me gustan los yucitos con char que me cago. Ah, hermano, mira, amigo, mira. Ajá, alegría, ajá, la gente va a bailar. A ver, ¿lo logra o no lo logra? Lo logró, maestro. Sacó a bailar a la señorita. Y ahí va, y ahí va. Eso. Ey, ahí está, Gerson, toda la alegría, Juliana. Toda la alegría que se vive acá en la calle. Las pizzas, las banderas, las camisetas, los cajones, los timbales. Todo peruano acá para esta celebración que tiene para rato, ¿ah? Ajá. Y cuéntame una cosa, Jason. La gente, además de bailar, de celebrar, de mover el esqueleto al ritmo del cajón peruano, está tomando algún trago, están comiendo una pizza. Sí, 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 hay gente, hay gente que ya viene tomando, que viene tomando agüita. Con responsabilidad, por favor. Señora, usted refrescando la garganta. Ah, sí, por el trufo de Perú, que hagan dos a uno, por el trufo de Perú. Por el trufo de Perú. Ahora hace celebración con la cervecina hasta mañana. Hasta mañana, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, Juliana. Jason. Jason, recuerda que tienes que trabajar, por si acaso, ¿ah? No, 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 Jason, acá Javier Ávila, que no es tu jefe directo, sino el mío, pero dice que mañana te tomes el día libre, que no te preocupes. Ajá, buena noticia. Pero baila, pero baila, Jason. Jason, no me estafe, Jason, tú dijiste que ibas a volver a bailar, por favor, demuéstrame, ya lo hiciste en un instante. Tienes que volver a bailar, porque las redes sociales se están reventando con Jason Love, que se ha vuelto justamente el love, ¿no?, de todas las chicas que estaban en Miraflux. No sabe lo que ha sido Jason Love. Sí, es un éxito. Vamos a hacer un baile, vamos a hacer un baile acá para la tila. Vamos a ver, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Ajá, ajá, vamos, va a sonar el cajón. El caballero acá es el experto. Pero Jason, síguelo. Ahí estamos, ahí está, eso, ahí va, ajá, ey, ey, ajá, ahí está. Ah, caramba. Yo lo sigo un poquito más. Ah, ¿qué te parece? Ajá, ajá. Bien, Jason. Ahí estamos, ahí estamos, un cachito más. Y acá, ahí están los expertos, y ahí están los expertos. Dile que me esperes, que salimos a ver la tila de las pisas. Es el ritmo peruano, ¿eh? Ajá. Te gustan los ocho grados, ¿qué es? Sí, además que te bailen así, mirá el ritmo que tiene aquí a mí. Dito ambiente. Mira tú, ¿ah? Gracias, Jason. Dito ambiente acá en la calle de las pisas. Volvemos.